Constructivismo, significado y necesidades Objetivo, conocer el modelo pedagógico del constructivismo Curso asociado al constructivismo, significado y necesidades Conóceme ¿Qué es el constructivismo? Para dar respuesta a este interrogante, es necesario dejar en claro que el constructivismo es uno de los tantos modelos pedagógicos que se han ido, construyendo a lo largo de la investigación de la ciencia de la pedagogía en apoyo de los procesos de, enseñanza barra diagonal aprendizaje de los y las estudiantes desde sus inicios para la escolaridad Por lo tanto, es que el constructivismo es un modelo pedagógico basado en el estudio que plantea la posibilidad que tiene el, ser humano en implicarse en la construcción de su propio aprendizaje y conocimiento Esto ya que, es el sujeto quien reconstruye su realidad, realiza esquemas y estructuras que le permite formar los diferentes recursos intelectuales, los cuales también están continuamente en cambio, formación y consolidación, de esta forma encontrando ese equilibrio que le permite Construir su aprendizaje Principios del constructivismo Teorías que lo sustentan Grandes autores Algunos autores importantes Ver Para obtener conocimiento a través del constructivismo son necesarios distintos factores, algunos de los cuales preceden a la consolidación de esta teoría y provienen de autores como Ousubel, Piaget, Novak, Vygotsky, entre otros Piaget plantea que la forma de adquirir el conocimiento es a través de procesos en los cuales los nuevos conocimientos se adhieren a estructuras preexistentes y se reorganizan para adaptarse a su estructura cognitiva Ousubel, con su teoría del aprendizaje significativo, plantea lo fundamental que es saber el conocimiento previo que posee él o la estudiante, ya que estos pueden funcionar como puentes para que los y las estudiantes establezcan relaciones significativas Con los nuevos conocimientos, con los nuevos conocimientos, el docente debe conocer lo que el estudiante sabe de lo que se quiere enseñar Acerca de cómo conocer esta información, Novak y Ousubel plantean la idea de mapas mentales, ya que su implementación es más receptiva y fiable que pruebas de papel y lápiz Por último, Vygotsky entrega el concepto de zona de desarrollo próximo, la cual le entrega al docente una función esencial de facilitador de las estructuras de desarrollo del conocimiento, para que a través de su guía el estudiante pueda construir su aprendizaje Video teorías que sustentan el constructivismo Teorías que sustentan el constructivismo Grandes autores Jean Piaget plantea que la forma de adquirir el conocimiento es a través de procesos en los cuales los nuevos conocimientos adhieren a estructuras preexistentes y se reorganizarán para adaptarse a su estructura cognitiva David Ausbell, con su teoría del aprendizaje significativo, plantea lo fundamental que es saber el conocimiento previo que posee él o la estudiante Modelo tradicional V barra diagonal S modelo constructivista Diferencias entre modelos Los distintos modelos pedagógicos que se conocen para el aprendizaje en la educación de hoy en día son variados, sin embargo, el modelo pedagógico que se reconoce en la mayoría de los establecimientos educacionales sigue teniendo rasgos Del modelo tradicional del aprendizaje, esto, ya que se ve caracterizado en las aulas del hoy en día Video modelo tradicional versus modelo constructivista Modelo tradicional versus modelo constructivista Los saberes de los y las estudiantes son tal cual se transmiten por él o la docente Los resultados son medidos a través de pruebas estandarizadas El estudiante aprende mayormente en un solo ambiente de aprendizaje, el aula o salón de clases El docente es quien enseña los contenidos, los cuales son planificados según el currículum Preguntas o dudas sobre el constructivismo Este foro está creado con el fin de resolver tus dudas sobre el tema de este curso Puedes dejar una pregunta o expresar tus ideas que requieran de nuestra respuesta Respuesta Atentamente, profe Lucía Para finalizar ¿Cuánto aprendimos? Este espacio fue creado con la finalidad de reforzar tu aprendizaje sobre este curso o sobre tus conocimientos previos No te preocupes si no puedes responder todo, con lo que puedas aportar, es excelente para nosotros Poder Gracias por ver el video.